el jefe de la policía de keny en haití le envía tremendo mensaje a las pandillas haitianas y te diremos todo lo que dijo a continuación señores tremendo el mensaje que le acaba de enviar el líder de las tropas kenianas que están en haití a los líderes pandilleros que mantienen en azote la vecina nación así que les pido que se quede hasta el final del vídeo porque las informaciones que tenemos para usted son muy importantes el comandante de la fuerza de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en haití gutfrey otunye advirtió que los líderes de las pandillas en haití no tendrán donde esconderse cuando se inicien las operaciones completas de sus efectivos en un futuro cercano el oficial manifestó que la misión está preparada y ya ha logrado buenos avances en haití dada su sólida relación de cordialidad con el primer ministro garry conil y el director general de la policía nacional normil ramiao mientras que otunye ofreció las declaraciones en una reunión con el representante especial del secretario general de la organización de los estados americanos oea en haití cristóbal dupoi y en la reunión el mismo reiteró que la oea está comprometida a brindar su apoyo incondicional y dispuesto a la misión para que tenga éxito en haití hay una situación con haití y precisamente ya los haitianos el señor garry con el primer ministro dijo que sea en relaciones exteriores y el primer ministro haitiano no van a asistir a la toma de posición del presidente pero a me sorprende no es que por los cielos que no están los cielos abiertos es que los haitianos tienen que buscarle las cuatro patas al gato siempre no se llevan bien entre ellos ustedes saben líos que hay ahora mismo en haití ahora mismo el consejo de transición haitiano lo último que lograron hacer antes de poner a con él como los norteamericanos poner a con él como el primer ministro ya hay dos que están denunciando a tres de ellos de que son unos corruptos y hay un consejo en ese consejo de transición porque dicen dos del consejo usted lo puede buscar en la novelista que tres de ellos le pidieron 100 millones de burdes al administrador del banco nacional de crédito de haití para mantenerlo en el poder y ahí se arma un reperpero entre ellos mismos hoy cancela con él con cancela porque la el la la están investigando si es verdad que eso está pasando entonces con él decidió cancelar al del banco y el del banco dice que eso no es verdad y que no el del banco dice que sí que le pidieron eso cuarto y los tres que dicen que fueron los que pidieron los cuartos dicen que eso no es verdad un maldito lío como siempre con los haitianos o sea que que ellos no vengan por la razón que sea el pan nuestro de cada día con haití entre ellos mismos señores a mí me llama una persona que yo adoro un periodista que ustedes conocen conmigo desde haití casi todos los días para decirme que las tropas kenianas no están haciendo nada que mientras las tropas kenianas están comiendo carne y comida todos los días delicadas y cosas la policía haitiana está que yo no lo dudo yo no lo dudo pero es que no hay forma no hay forma no hay forma de que los haitianos se pongan de acuerdo y vayan hacia un derrotero para ver si se pacifica ese país y y no sé ya yo no sé yo me doy entonces no venga señor con él no venga no venga está bien ok no más problema pero siga mandando toda su gente para acá sigan la mandando para acá sigan mandando todos los niños en haití se mueren hoy sale la unicef dice que en haití se mueren cinco niños semanales de hambre y qué sé yo cuántos heridos en haití esos niñitos aparecen en la frontera usted sabe lo que ellos dicen conani conani para que le den de comida y que se lo lleven a conani esos niñitos aparecen en la frontera solitos porque qué van a hacer entonces en ese sentido quiero sencillamente oigan a lo que voy a vincular rápido rd es líder eso es hoy litín diario del crecimiento económico de américa latina y el caribe excelente rd es líder en crecimiento económico de américa latina y el caribe y de ahí que tenemos que hacer dice la comisión económica la cepal dijo ayer que república dominicana es uno de los países que han estado creciendo más en la región y recomendó mantener ese crecimiento acomodando políticas que faciliten la transición hacia una mayor productividad el canciller de la república jueves 25 de julio roberto álvarez llama a cambiar viejas prácticas en combate tráfico de inmigrantes periódico el caribe roberto álvarez dice el ministro de relaciones exteriores se pronunció con respecto al tráfico ilegal de inmigrantes y sugirió modificar a la mayor brevedad posible las obsoletas prácticas de persecución y sustituirlas por controles efectivos para evitar las denuncias que afectan la imagen del país al participar como orador principal en el almuerzo mensual de la cámara americana de comercio el canciller consideró que es necesario un cambio de enfoque en la persecución del tráfico ilegal de inmigrantes por el bien del país y la imagen internacional de la nación es fundamental y debemos ya modificar el abordaje de la persecución al tráfico ilegal de inmigrantes y la trata de personas persiguiendo principalmente al traficante de forma vigorosa invertir el enfoque es necesario para detener de una vez por todas las puertas giratorias de la migración irregular si no combatimos efectivamente el tráfico y la trata todas las demás medidas serían pírricas al de referirse a los desafíos en la situación migratoria laboral álvarez consideró que la inmigración irregular y su impacto en el mercado de trabajo puede ser un obstáculo para insertar al país en las nuevas cadenas de producción de los principales socios de la nación o sea que nos afectaría a ese crecimiento a ese crecimiento que tanto estamos y que dice la misma CEPAL que tienen que buscar una mayor productividad con esta inmigración ilegal que tenemos lo único que vamos a conseguir es que nos sigan dice el mismo roberto condenando todos los países entonces a los únicos que yo les voy a pedir y dedicarle este breve comentario es a ustedes el empresariado dominicano a ustedes que son los grandes responsables cuando se habla del tráfico hay tráfico porque ustedes los emplean ustedes los emplean y para poderlos explotar como los explotan ah no porque ahora al haitiano se le paga igual que al dominicano mentira al dominicano se le paga menos porque tiene esa mano de obra ilegal al lado de él que rebaja el sueldo de los dominicanos la productividad del dominicano entonces aquí hay que comenzar no es por el traficante que lo trae nada más no por ustedes empresarios dominicanos que son los grandes responsables del tráfico ilegal que hay en este país de la mano de obra haitiana con todo lo que eso representa en contra del país de su productividad y su desarrollo esto es todo por el momento pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros vídeos al momento de publicarlos muchísimas gracias 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 Gracias.